Estamos viendo las dificultades de legislar de esta manera y entendamos cómo es el trabajo en el Senado. En el trabajo hay comisiones especializadas y acá es un debate en general. Por eso es que todos los proyectos pasan previamente por una comisión que se especializa en esos temas. Y hay previsto, tanto en la Constitución como en nuestro reglamento, el caso en el que se dé incertidumbre acerca de cuestiones técnicas específicas de un proyecto para ver cómo se resuelve. Entonces voy a pasar a leer la moción de orden que entiendo es la que hizo el Senador Mayanz. El artículo 140 dice, es moción de orden toda proposición que tenga alguno de los siguientes objetos. Y el inciso 10 dice, perdón, sí, que el inciso 10 dice que el asunto se envía a las comisiones que lo hayan considerado para su tratamiento en particular de conformidad al artículo 79 de la Constitución Nacional. Quiere decir que cuando hay dudas técnicas, se envía una vez aprobado el proyecto como acaba de pasar hoy, a que los detalles técnicos específicos se resuelvan en la comisión. Y la Constitución hasta dice cómo tiene que trabajar la comisión en esos casos, que es el artículo 79. Y dice, cada Cámara, luego de aprobar un proyecto de ley en general, puede delegar en sus comisiones la aprobación en particular del proyecto con el voto de la mayoría absoluta del total de sus miembros. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros estamos aprobando en general y le estamos delegando a la comisión especializada con el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, que haga la redacción técnica fina para que no cometamos errores. Y entiendo, corríjame el senador Mayans, si esa es la moción de orden que hizo. Senador Mayans tiene...